Central de Noticias, Sernogoyá y Abdala, bueno, lo lamentable de la imagen, lo que se puede observar. Para graficarlo y resumirlo un poco, fíjense esa garrafa, en qué situación quedó una garrafa que está totalmente inflada, al parecer estalló este incendio, acaban de apagarlo el personal de bomberos y lamentablemente las pérdidas han sido realmente cuantiosas. Dos familias se han quedado con lo opuesto, dos familias han perdido todas sus pertenencias. Vemos allí cocinas, camas, todo lo que se pueda imaginar, desde sillas, sillones, las bicicletas. ¿No sabemos si había motos también adentro? No había motos. Bueno, lo cierto es que perdieron todo, por eso, bueno, los vecinos de aquí que han colaborado también con este siniestro. ¿Ustedes son los dueños de una de las casillas? Sí, la casilla es... ¿Perdieron todo, señor? Todo, perdí, todo. ¿Cómo fue que empezó el fuego? De afuera estaba durmiendo yo con los bebés y cuando me desperté la pared del lado que yo estaba durmiendo ardía en fuego. ¿Y por qué? ¿Que la pudieron haber quemado? Sí, porque no sé de dónde sí estábamos todos durmiendo. Qué lamentable. ¿Y tiene un bebito? Sí, de dos meses y uno de tres años. Ah, o sea, dos niños. Bueno, ¿y ahora se quedaron sin nada? Sí, nada. O sea que la gente sería lindo que los ayude. Y sí, por favor, que nos ayude. Y el presidente no siquiera hace cargo. Dice que esto no le pertenece a él. El presidente del barrio acá. Sí, Valdez. ¿Cómo es el nombre? Valdez. Valdez. Así que el fuego se inició desde afuera. Bueno, el fuego empezó desde la casa de mi hermana. Cuando yo fui a ayudarla a ella, había casado mi casa ella. Por suerte, salió la que es mi señora, que estaba ahí adentro. No, porque estaban adentro. Sí, estábamos adentro. Ah, ¿con los chicos también? No, no, tenemos chicos ya está embarazados. Sí, pero... Señor, y bueno, perdieron todo. Todo perdimos. Todo, no nos quedó nada. No, Ale, que el presidente del barrio vino hasta acá y dijo que no se iba a hacer cargo porque esta zona no le pertenece. Y esto, él, o sea, tiene la presidencia de todo este barrio. Pero él ayuda solamente a lo que supuestamente le dan el voto y la firma. ¿Qué barrio es este, señor? Este barrio es Ipo. Bueno, acá hay un asentamiento o barrio precario de casas de madera que tienen la mayoría chapas de cartón. Bueno, tienen instalaciones eléctricas que son bastante precarias. Los cables no son los que deberían usar para hacer el tendido eléctrico exterior. Eso ha provocado, por motivo que hasta ahora no se han establecido, hasta que esté el informe de personal de bomberos, que se incendió una de las casillas en principio y luego se extendió hacia otra que estaba al lado. En la investigación preliminar, ¿se descarta que algún factor exógeno, digamos que no fuera electricidad o algo por el estilo, que alguien intencionalmente haya querido prender fuego a la casa? Sí, está descartado totalmente porque hay testimonios que hemos recabado en el lugar que han visto que los cables se han incendiado, así que eso solamente lo provoca un cortocircuito. Si no hubiese iniciado desde abajo, sí hubiese sido otro factor que ha provocado el incendio.